Quien te ama vaya a ser va Quien te ama vaya a ser va, supuesto que otro ha venido Se acabarán tus tormentos, ya se va tu aborrecido Se acabarán tus tormentos, ya se va tu aborrecido Todo lo echaré en olvido, todo lo echaré en olvido Pues conozco tu rigor Me retiraré abatido con un inmenso dolor Me retiraré abatido con un inmenso dolor Supuesto que otro ha venido Mi bien ya se acabará Mi bien ya se acabará El que te daba tus gustos A verte ya no vendrá Para que quedes a gusto A verte ya no vendrá Para que quedes a gusto Quien te amaba Yo se acabará Gracias por ver el video